... ¡Escucha! ¡Los bomberos están en lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Los bomberos están en lucha! ¡A su madre, puto! ¡Que la chingue, que la chingue! ¡Que la chingue, que la chingue, que la chingue, que la chingue! ¡Que la chingue, que la chingue, que la chingue, que la chingue! ¡Vengan 10 valos de 10! ¡México, los dao Peña nos gano de 10! ¡México, sin PRI! ¡México, sin PRI! ¡México, sin PRI! ¡México, sin PRI! ¡México! ¡Gracias! 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 No nos van a gobernar, con una organización popular y horizontal, haremos de esta nación la compadre neoliberal. Con una organización popular y horizontal, haremos de esta nación la compadre neoliberal. Porque no, no, no nos vamos a arriesgar. No, 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 no. Raúl, 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 Raoul, Raúl, Raúl Aplauso, aplauso, no te quede aplaudir El pueblo unido jamás será vencido ¡Cantar con muchos patócitos! ¡Fue la fecha! 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 ¡Fue la fecha!